Bienvenidos, bienvenidos a Mundo Natural, ya saben, su espacio de salud y de bienestar. Hoy con un programa muy interesante, muy de actualidad. Hace unos años, esto no es una publicidad de nosotros mismos, pero es una realidad. Hace unos años, tanto Adrián González, que le tengo aquí a mi vera, vamos a aprovechar para saludarle a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Muy bien, gracias. Es seguro que me va a dar la razón, de verdad que no lo tenemos preparado. Pero hace unos años, en Mundo Natural, en los distintos espacios que realizamos, tanto en la televisión como en la radio, les venimos contando a la audiencia que nos ha seguido desde entonces la importancia de esa conexión intestino-cerebro, la importancia de mantener una flora intestinal equilibrada, cómo ahí reside gran parte, por no decir prácticamente, toda la parte de nuestra salud, de cómo los científicos ahora, y unos años después de que ustedes, si son oyentes, lo saben, estuviéramos hablando de ello, de la importancia de repoblar, la importancia de no abusar de los antibióticos, etcétera, etcétera, ahora los científicos, bueno, pues le están dando una importancia que se merece. No han oído, seguro que lo han oído ustedes hablar de los trasplantes de heces, seguro que han oído ustedes hablar de la importancia de la flora intestinal en los bebés menores de dos años, y cómo esa flora intestinal de los bebés va a afectar a su nivel cognitivo o su desarrollo cognitivo, y hoy vamos a hablar de esa conexión. Adrián, no digo ninguna falsedad, venimos hablando de la simbiota, de los perióticos, de los simbióticos, muchísimos años, y es verdad que afortunadamente, porque hay que decir que afortunadamente, los investigadores, los científicos han seguido poniendo el acento en esa flora intestinal, y se ha demostrado lo que ya se percibía y se sentía por parte de muchos especialistas, como es Mundo Natural, como es el doctor Domingo Pérez León, y es que esa conexión entre el intestino y el cerebro es fundamental, sistema nervioso, inmunitario y tantos otros. Sí, tiene mucha correlación y cada vez salen más estudios, y nos hablan de la importancia que es la flora intestinal, incluso hasta muchos especialistas, ya después de prescribir el antibiótico, te prescriben algún suplemento para recuperar un poquito la estabilidad de la flora intestinal. Cuando nosotros veníamos recomendándolo hace muchos años, y lo tenemos yo creo que ya un poco hasta machacado, hablábamos de la flora intestinal como algo del futuro, hace muchos años, y ya es realidad, ya se está utilizando, y ahora hay un sinnúmero de probióticos en el mercado para trabajar esta situación. Hay que decir, Lucía, que la flora intestinal se desequilibra muy fácil, la flora intestinal no solamente se desequilibra por el uso de antibióticos, que de hecho hay muchos factores que los niños que han utilizado mucho antibiótico, en los primeros seis años de vida, pues después van a presentar muchos problemas, y todos están vinculados a su flora intestinal. Por eso si tu niño ha tomado antibiótico en los primeros seis años de vida, con mucha frecuencia, si tu niño tiene los implantes en los oídos, es muy común que tenga después problemas relacionados con el sistema digestivo, con las defensas, con el déficit de atención y hiperactividad, y demás síntomas del espectro autista. Fíjate, qué conexiones. Es importantísimo a los niños que han tenido, y están sometidos en los primeros seis años de vida a estas intervenciones, por parte de los antibióticos y demás tratamientos, para buscar el efecto antibiótico, pues después van a pasar factura en la etapa de niños hasta adolescentes. Sí, adolescentes. Muchos síntomas, muchos síntomas, desde el punto de vista de nervios, hiperactividad, y síntomas del espectro autista, están vinculados al desequilibrio de la flora intestinal. Curiosa, ¿eh? Y en el adulto, pues hay muchos problemas. Colesterol, triglicéridos, todo lo que tiene que ver con asimilar muchos tratamientos, incluso oncológicos, está determinado por la flora intestinal. El equilibrio de los fermicutes y los bacteroidetes, el 90% de la flora intestinal está formado por esos dos grupos de bacterias. Si no están equilibradas, hay un gran problema. El Instituto de Central Lechera Asturiana ha desarrollado un test que yo creo, Lucía, cuando hablamos de genes, yo pienso que debería ser obligatorio como la educación hasta los 16 años. El estar incluido, ¿no? Como todos... En las revisiones médicas. Todos pasamos por los 16 años, y hasta los 16 años deberíamos tener el carné con todos nuestros genes, los haplotipos. ¿Qué genes tenemos en nuestra dotación genética que pueden enfermarnos y cuáles son los que nos curan? No para que nos pongan una cruz, sino para prevenirlos, claro, no nos entiendan mal. Porque cuando, dependiendo de los genes que se puedan provocar enfermedad, que lo tenemos que si se despiertan nos enferman, pues nuestro estilo de vida debe ir en función de mantener dormidos los genes que nos enferman. Y ahí la alimentación juega un papel muy importante, y eso nos condicionaría la alimentación. Y entonces la alimentación sería más complicado incluso para los dietistas, porque no sería los macronutrientes, los micronutrientes, un puzzle, quita y pong. No, 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 no. Nutrición de precisión. Eso. Y ahí el 39 y tú, el Instituto de Central Lechera Asturiana, ha desarrollado el test para determinar las bacterias que tenemos en el intestino, cuál es nuestra configuración bacteriana, y en función de eso, cómo los genes de las bacterias están influyendo en el comportamiento de nuestros genes. Entonces, eso lo deberíamos hacer todo el mundo. Entonces, las personas que tengan, que quieran saber cómo está su flora intestinal de sana, pues pueden contactar al mundo natural, pueden adquirir el test del microbioma, y podemos entonces ahí ir directamente, porque nos puede decir qué cepa está faltando y cuál es la que tienes que utilizar. Incluso el Instituto de Central Lechera Asturiana tiene en los puntos de venta y en las parafarmacias de corte inglés los productos ya diseñados. Si tu problema es el colesterol, pues puedes tomar ese Divecol Forte y puedes utilizar el Col 15, que es la cepa bacteriana que te va a ayudar a resolver el colesterol desde el intestino, porque es una bacteria optimizadora ahí que está absorbiendo mucho la grasa y hay que neutralizarla. Y esa cepa que nos está aportando el Col 15 va a neutralizar esa bacteria y el que tiene alta la glucosa, pues puede utilizar el de la glucosa, puede utilizar el Divecol Glucos y puedes combinarlo perfectamente con el DIP 15, que será el de la diabetes y nos está aportando la cepa bacteriana que neutraliza el desequilibrio nivel del intestino a favor de fabricar la diabetes. Entonces, esto, además de saber el genoma humano, han desarrollado por ahora siete productos que nosotros lo estamos utilizando con muy buenos resultados en las parafarmacias mundo natural, lo pueden adquirir y también con los asesores del mundo natural en las parafarmacias del corte inglés le pueden decir cuál es la mejor opción para trabajar las principales patologías desde el intestino. Cada vez somos más precisos, cada vez queremos ir más a las causas y el intestino está detrás de esa situación. Bueno, y muy interesante como siempre lo que nos cuenta Adrián, pero también lo que otros han dejado escrito. En este caso nos vamos a ir a un país africano, a un dicho gambiano, que dice algo que yo creo que es de puro sentido común, pero que no siempre cumplimos. Dice, antes de curar a otros, cúrate a ti mismo. Esto me suena un poco a reproche. ¿No te has encontrado tú la típica persona que te hace el diagnóstico de arriba abajo y te dice esto, esto y esto, porque tienes que comer esto, porque tienes que no sé cuántos? Y luego les ves a ellos que carecen precisamente de todas esas pautas. Primero, miremonos a nosotros, cuidémonos a nosotros y luego ya repartamos. O también eso se lo podemos aplicar a las cuidadoras. También, efectivamente, también se lo podemos aplicar. Se lo podemos aplicar a las cuidadoras. Mira, hay muchas personas que cuidan a un familiar y después cuando el familiar no está, pues es cuando se detienen a mirar sus achaques, que muchas veces son incluso iguales que a los familiares que han cuidado. Pero como en sus rutinas de día a día no tienen la capacidad de mirarse ellos en qué situación se encuentran. Entonces es importante, esas personas cuidadoras, esas personas que necesitan a veces un extra de energía, pues cuando hablamos de energía, la flora intestinal fabrica el 30% de la energía en nuestro organismo. Por eso muchas veces decimos, trabaja sobre la flora intestinal, que vas a ganar en energía, en vitalidad, que vas a ganar en defensa, en estabilidad emocional, porque los nervios necesitas estar fuertes desde el punto de vista del nervio. Y ahí tienes la increíble conexión intestino-cerebro. Fabricas el 85% de los neurotransmisores en el intestino. Por eso es importante que refuerces tu flora intestinal. Y ahí el simbiolín y megaflora es de gran ayuda. Entonces es muy importante, simbiolín y megaflora. Es muy importante también que tengan en cuenta un suplemento como es la Q10+, una coenzima Q10 que está biotransformada, que es idéntica a la que utiliza nuestro organismo. Es 2,6 veces más rápida que otro tipo de coenzima Q10. Y eso lo que va a hacer es activar nuestras centrales energéticas para darnos energía y vitalidad y autonomía. En células tan importantes como son las neuronas que forman el cerebro, el músculo cardíaco que trabaja nuestro corazón, los músculos esqueléticos que mueven nuestros huesos, también el hígado, los pulmones, donde tú vas a notar que merma, que flaquea la energía, la fuerza, allí es donde trabaja Q10+. Y esas personas que están cuidando a otras personas necesitan muchas veces de un extra de energía. Es verdad. Y ahí es donde Q10+, nos puede ayudar. Y si tomas Q10+, no pierdas de vista el magnesio. Magnesio quelado, el magnesio que llega a las membranas intermitocondriales y disparan la producción de energía a ese nivel. Pues ahí el Tendi Plus es un buen aliado y nos aporta incluso el complejo B para buscar el efecto neurorelajante, para quitar tensión incluso en los músculos y esa neuralgia que muchas veces te tira de la zona lumbar, dorsal o cervical y te está dando la lata, pues es una forma de relajar también esa estructura. Entonces es importante estos grupos poblacionales que dediquen también tiempo un poquito al estiramiento, al yoga, que nos vean y que nos sigan y que cambien los hábitos nutricionales, que pongan alimentos crudos integrales para toda la familia. Eso va a ser aporte de energía, grasas insaturadas, poliinsaturadas. También le confiere energía a esas personas y el trabajo del hígado no puede faltar. Que miren su hígado, que le dediquen, aunque sea un par de ciclos al año, a dar ese Depur Plus para reforzar el trabajo hepático. No nos olvidemos de eso. Porque muchas veces cuando estás cansado y agotado, que no sabes de dónde viene el cansancio, es el hígado. El hígado es uno de los síntomas que te dice que tienes que trabajar en la depuración hepática, es precisamente ese cansancio, esa fatiga. Y por eso tienes suplementos como el Depur Plus, que te dan vitaminas, minerales y aminoácidos específicos para garantizar esa fase de la desintoxicación hepática. Y de esta forma, pues estamos haciendo un trabajo también de energía y vitalidad. Hay que cuidar a nuestros cuidadores. Y también hay que saber escuchar el cuerpo, porque nos dice Adrián, estamos cansados, mira el hígado. Bueno, pues todas esas recomendaciones que nos dan los expertos también tenemos que aprovecharla. Pero como digo, hoy queríamos contarles, dedicar este programa a esos tres cerebros, esa conexión del intestino, del cerebro, el que tenemos en la cabeza. Y también la piel, la misma hoja embrionaria tan importante para nuestra salud. No lo va a contar Domingo Pereleón. Y si aquí en el programa les hablamos mucho de la flora intestinal, también de la vitamina D. Y vamos a hablar con Adrián de su vinculación directa con el sistema inmunitario, para después seguir reforzándolo, como moviéndonos y haciéndonos con una actividad que trabaja nuestro cuerpo, pero también nuestra mente, el yoga, el yoga que nos propone Marta Pérez, especialista en Hatha Yoga y yoga terapéutico. Y ya saben, contacten con los profesionales de la salud, como los que ponen a su disposición en Mundo Natural, a través del teléfono de información y pedidos 914460000, también www.parafarmaciamundonatural.es, o si lo prefieren, en las parafarmacias situadas en Madrid, en Valencia, en Alicante y en León. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Alicante, calle Portugal 38, y en www.parafarmaciamundonatural.es, o llamando al 914460000. Lo dicho, nos vamos a ir al Instituto Biológico de la Salud, donde nuestro doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, nos va a contar cuál es esa relación estrecha, importantísima y vital relación entre los tres cerebros, el intestino, el cerebro y la piel. Hola amigos, en el día de hoy les quería hablar de los tres cerebros. Sí, sí, tres cerebros. Sabemos que los tres cerebros que tenemos en el organismo, uno de ellos es el cerebro que tenemos alojado directamente en el cráneo, que es responsable de la formación del 5% de serotonina. Después tendríamos el cerebro 2, que tenemos alojado a nivel del intestino, en eso que denominamos en la actualidad el pleso solar, es responsable del 80% de serotonina. Y el cerebro 3, porque tenemos un tercer cerebro, es nuestra piel. La piel produce y fabrica también neurotransmisores, y es responsable de la formación del 15% de la serotonina. Normalmente, estos tres cerebros están en conexión directa, están interrelacionados, y están muy relacionados también con la flora intestinal. Sabemos que en la flora intestinal se han descubierto cepas bacterianas psicobióticas, es decir, cepas bacterianas que producen dopamina, cepas bacterianas que producen serotonina, y cepas bacterianas que producen también el GABA, ese ácido gamma-aminotírico, que tiene un efecto frenador de todo lo que es los nervios o las tensiones que se generan a nivel mental y cerebral. Entonces, sabemos que para el buen mantenimiento de esos tres cerebros, necesitamos tener una flora saprofita, una flora buena, una flora amiga, que estimule la producción de esos neuropéctidos o esos neurotransmisores a nivel de esas cepas psicobióticas, para que exista una interrelación entre los tres cerebros. Sabemos que cuando se comunican los tres cerebros, el cerebro 2, que lo tenemos alojado a nivel intestinal, por cada diez mensajes que se establecen entre el cerebro 1 y el cerebro 2, el cerebro 2 emite nueve mensajes y el cerebro 1 emite un mensaje. Es decir, que lo que sabemos en la actualidad es que la información es más somato-psíquica que psico-somática. Vemos que cuando ustedes tienen una mala noticia o se ponen nerviosos, se llevan la mano al estómago, ¡Uy, me ha dado un vuelco al estómago! No se llevan la mano a la cabeza para que vean cómo reacciona lo primero ante una mala noticia, ante un estrés de exámenes o un estrés cotidiano, reacciona primeramente el aparato digestivo y sobre todo la flora intestinal y el pleso solar. Por eso siempre indicamos que hay que regular, que hay que aportar preparados prebióticos, que son los frutos oligosacáridos que nutren y alimentan a nuestras bacterias, pero hay que aportar también bacterias saprofitas, buenas y amigas, que se integren dentro de esos 400 metros cuadrados de superficie intestinal donde viven y conviven con nosotros del orden de kilo a kilo y medio de bacterias. Claro, cuando estas bacterias son buenas, de alguna forma promueven nuestra salud. Si estas bacterias son malas, van a afectar directamente a nuestra salud. Y dirán ustedes, ¿y cómo sé yo si estas bacterias son buenas o estas bacterias son malas? Pues si usted se levanta por la mañana con el vientre plano y se va hinchando a lo largo del día, esto es indicativo de que tiene una alteración o una perturbación de ese equilibrio de la flora intestinal, o tiene manifestaciones digestivas, gases, dolor abdominal, estendimiento o diarrea, pues debería regularizar este equilibrio de la flora intestinal con un apoyo nutricional de prebióticos y un apoyo nutricional también de prebióticos, para que esta interacción entre el cerebro 2, el cerebro 1 y el cerebro 3, que también en la piel sea la adecuada y usted pueda tener un estado óptimo de salud mental y cerebral. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Y si son seguidores de este programa, son seguidores de salud, de Mundo Natural en general, sabrán ustedes que si insistimos en la flora intestinal, también lo hacemos con una vitamina vitahormona para muchos, como es la vitamina D. Les insistimos que acudan a su médico de cabecera, que insistan para que la incluyan también en esas analíticas rutinarias de chequeo que deberíamos hacernos todos. Y Adrián, quizás muchas personas nos descubran ahora, no nos hayan visto en ocasiones, no hayan seguido nuestro camino en los medios de comunicación, en la suplementación y dirán, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que incluir la vitamina D en esas analíticas? Pues mira, porque la vitamina D es una vitamina que ella sola regula 2.750 genes. Hay una vitamina que regula mucho más, que es la vitamina K. Regula 24.700 genes. ¿24.000? 24.000. Fíjate que pensábamos que la habíamos escuchado todo con la vitamina D, pero hay otra que es aún mucho más potente. Pero claro, la naturaleza ahí es sabia, ha dicho por la vitamina K te la voy a dar en todas las verduras, sin embargo la D solamente te la voy a dar por la vía solar, es decir, es la vitamina del sol, y también a través de algunos alimentos grasos, porque estamos hablando de una vitamina D que es liposoluble, grasa. Y entonces en este sentido, pues fíjate cuántos inconvenientes tenemos. Ahora no nos exponemos al sol por miedo a sufrir una enfermedad a nivel de la piel y no tomamos grasa porque no queremos engordar. Por lo tanto, ¿qué pasa? Déficit de vitamina D. Otras personas disminuyen tanto el colesterol que no son capaces de fabricar la provitamina D, porque bajos niveles de colesterol también tiene que ver con bajos niveles de vitamina D. Y esto es muy importante comprenderlo, que si no haces entonces las cosas bien, entonces vas a tener 2.750 problemas y no nos queda otro remedio que recurrir a los suplementos nutricionales que entonces no nos complican tanto la situación. Nosotros cuando hablamos de recuperar los niveles de vitamina D y que como bien tú dices, Lucía, deberíamos verlo en la analítica. La analítica es lo que mejor nos puede confirmar si estamos bien, mal o regular. Es la vitamina D, la analítica es la que se puede medir en esa vitamina D y en función de eso nosotros podemos suplementar, pero que quede claro que vivimos en un país que tiene muchas horas de sol al año y el 90% de la población tiene mal los niveles de vitamina D. Sí, está carente. Estamos bajitos, entonces es importante en este sentido confirmarlo con la analítica, si los niveles de vitamina D están muy bajos, pues proponemos Vita D3, es una vitamina D3 que está activada, se obtiene la lana de la oveja, se purifica por acción enzimática, lo suspendemos en aceite de oliva, primera prensada en frío y todo en una capsulita muy pequeña, como del tamaño más o menos de una lenteja. Entonces esos malos tragadores no tienen excusa, pueden obtener una vitamina de buena calidad, el envase tiene 120 perlas, puede tomar una capsulita una vez al día, o si la situación es muy aguda o el déficit es muy acusado, podemos llegar a tomar hasta dos capsulitas al día y de esta forma pues vamos a restablecer esos buenos niveles de vitamina D que nos vienen muy bien para potenciar el sistema inmunitario, para evitar que se disparen los procesos autoinmunes, para los procesos inflamatorios, para las personas que tienen complicaciones con el metabolismo, necesitan hígado graso, esos problemas de diabetes tipo 2, esos problemas también de prediabetes, pues pueden tener una base también, un déficit de vitamina D, importante también para las funciones cognitivas, las personas que sufren insomnio, también, también, las personas estresadas, las personas que no tienen una estabilidad emocional estable, pues esas personas posiblemente tengan bajos niveles de vitamina D, porque la vitamina D ayuda a transformar, por ejemplo, la serotonina en melatonina para dormir bien, la vitamina D también estabiliza el estado anímico, agudiza las funciones cognitivas, entonces es muy importante para esos, y Lucía, podríamos estar aquí mencionando, todo el programa, y el que viene también, 2.750 acciones que tiene la vitamina D en nuestro organismo. Pero yo creo que la audiencia queda más que enterada, y demostramos la importancia, por eso nuestra insistencia, también el sistema inmunitario se refuerza como moviéndonos, activando nuestro aparato locomotor, y cómo lo podemos hacer, pues con una actividad que mejora el devenir de este, pero también nuestra salud mental, así que vamos directamente a esos consejos de yoga que nos ofrece cada día Marta Pérez. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora, con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre la celulitis. La celulitis o lipodistrofia localizada es una infección en la piel. Nos suele afectar más a las mujeres que a los hombres y se suele acumular esa infección a nivel de los muslos, a nivel de las nalgas. Podemos mejorarla desde diferentes puntos de vista. Lo podemos hacer a través de la mesoterapia, que es un tipo de masaje que se localiza hacia esa grasa que queremos eliminar de muslos y nalgas. También podemos ayudarnos de, por ejemplo, las algas marinas, el fucus, la clorella, vienen muy bien, ayudados siempre de la cola de caballo, un diurético para eliminar esa grasa. Y, por supuesto, el deporte, el ejercicio. A través de las posturas que vamos a ver hoy, vamos a mejorar esa lipodistrofia localizada. Vamos a colocarnos desde la posición de cuatro apoyos. Desde aquí buscamos separar las rodillas, alargar nuestra columna, y una vez que ya tengamos la posición correcta en nuestra columna, entonces juntamos las piernas. Y desde aquí inhalo, exhalando, cierro el abdomen como si tuviese una cremallera imaginaria. Y desde ahí inhalo, elevo el talón arriba, exhalo y bajo. Inhalo, elevo, exhalo y bajo. Abro espacio en los hombros y mantengo siempre el abdomen ligeramente hacia adentro. Elevo y último. Bien, ahora lo que voy a hacer es abrir la pierna hacia afuera. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y último. Inhalo y exhalo. Ahora una posición de equilibrio en la que mantengo la posición elevando brazo contrario hacia la pierna que estiro. Y desde aquí alargo con la sensación de crecer la coronilla hacia adelante, el pie largo hacia atrás, abdomen hacia adentro. Y exhalo, suave para relajar. De nuevo, inhalo, cambio de pierna, elevo talón arriba, exhalo y bajo. Inhalo, talón arriba, el abdomen hacia adentro. Aquí se nota el trabajo hacia las nalgas, hacia la pierna y luego siempre ayudándome de la respiración que recuerda que es lo más importante en la práctica de yoga. Lo hago una última vez y cambio. Inhalo, abro, exhalo, inhalo, exhalo y una última, inhalas, exhalo y la posición fija. Largo primero la pierna llevando la tensión hacia la rodilla. Intenta alargar bien la rodilla y desde ahí elevo. Si te resulta muy complicado elevar el brazo hacia arriba, entonces bajas la mano y solo trabajas la pierna. Y desde ahí bajo y relajo. Y ahora estiramos el glúteo, adelanto la rodilla entre las manos, alargo la otra pierna hacia atrás y desde ahí abro el pecho y respiro. Le voy dando tiempo a mi pierna, a mi glúteo a que se vaya estirando. Respiro y exhalo y cambio. Inhalo, exhalo, retraso la pierna y desde ahí aflojo, buscando esa sensación de relajar el glúteo, de aflojar las caderas y proyectar una gran sonrisa entre tus hombros. Alargo la columna creciendo hacia arriba y exhalando. Despacito, voy volviendo. Como ves, estas posturas nos pueden ayudar, pero también la suplementación en caso de celulitis a través de encibita de Mundo Natural que contiene enzimas antioxidantes y proteolíticas. También a través de fitolitrem, es un drenante, nos va a ayudar a eliminar y a sacar fuera del cuerpo esa grasa acumulada. Si quieres más información sobre estos productos, ponte en contacto con Mundo Natural 91446000 y si quieres más información de yoga, te puedes poner en contacto conmigo a través de yogasvida.es y recuerda, puedes mejorar tu celulitis a través de la práctica de yoga y con la suplementación y la ayuda de Mundo Natural. Namasté. Namasté, también para ti. Muchísimas gracias, Marta, por los consejos. Seatrían González, director de comunicación de Mundo Natural. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y quédense con algo. Salud mitocondrial y magnesio son nuestros próximos objetivos porque son las grandes carencias o donde se va a centrar la investigación. Les hemos hablado de lo último, pero vamos a seguir hablando de lo próximo. Les esperamos en un próximo programa de Mundo Natural. Hasta pronto. Mundo Natural. Mundo Business Mundo Natural. Mundo Natural. Mundo Natural.